Novena Santa Juana de Arco Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición para Todos los Días Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Amén. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para Todos los Días Mi Señor y mi Dios, te ofrezco mi petición en unión con la amarga pasión y muerte de Jesucristo, tu Hijo, junto con los méritos de tu Inmaculada y Admirable María Siempre Virgen, y de todos los santos. Dios, particularmente con tu Ayudante Santa, en cuyo honor hago esta novena. Baja tu mirada a mi Señor misericordioso, concédeme tu gracia y tu amor, y amablemente escucha mi oración. Amén. Día Quinto Santa Juana, que en el seguimiento de los mandatos de Dios, sirvió a sus compatriotas que habían sido oprimidos por los ingleses. Su causa la condujera a la batalla, donde continuó para honrar a Dios mediante el fomento de la pureza y la moral de sus compañeros de armas. Santa Juana cumplió la misión de Dios a través de la justicia, la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar el merecido de Dios al prójimo, establecer la armonía que promueve la equidad y el respeto a las personas y al bien común. Ella, mediante el cumplimiento de los mandamientos de Dios, cumple su principal ley, el amor. Santa Juana, su ejemplo, tanto mediante la palabra y la vida, sea Dios el primero en ser servido. Ruego que en mi propia vida, este será también el ejemplo de vida al servicio de Dios. Santa Juana, patriota en el servicio a su Dios y el país, reza por mí. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Amada Santa Juana de Arco, quien cuya fe era tan firme y amante de la Eucaristía, apóstolo y profeta de Dios, Amada solo con su fe, fue y cambió el corazón, y con su propio ejemplo, inspiró a otros a la fe, y protegió a un país y sus generaciones alejadas de la ruina. Oro para que se me conceda una petición a Dios, que es la intención de esta novena, si es su santa voluntad. Oro para que ella también conceda que, a través de su patrocinio y su gracia, crezca en la fe para emular su vida en todo lo que hago. Tú que tuviste una muerte mártir, exclamando el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, es mi sincera oración, no importa cual sea la circunstancia de mi hora final. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.